Escondido en Bucaramanga, la policía encontró al presunto asesino de una reportera de Valledupar. Según los investigadores, esta vez se trató de un robo no relacionado con el oficio de la víctima. La policía capturó en Bucaramanga al hombre que asesinó en Valledupar, a la periodista Nimia Esther Peña. Jason, usted tiene... el día de hoy usted es una recaptura, ¿ha visto? Según la policía, el pasado 27 de septiembre, Jason Otero Quintero, alias Patacón, siguió a la joven hasta un establecimiento donde la comunicadora departía con otros colegas. El delincuente le arrebató el celular, luego intentó quitarle la cartera, pero como la periodista se resistió... Este delincuente, en el propósito de asegurar su acto delictivo de hurto, dispara contra la humanidad de la joven, la impacta en el tórax. Intentó esconderse en Bucaramanga, pero sus características físicas quedaron registradas en un video que la policía usó para encontrarlo. Esperamos, ojalá, sea cobijado con medida de aseguramiento intramural. Jason Otero es señalado de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado.